aquellos que como tú y yo nos cuidamos, nos queremos y además estamos criando niños y niñas, estamos participando en la crianza y la educación de muchos niñas y niños que por supuesto están sanos y felices y hermosos, están adquiriendo las tradiciones que en casa nosotros les enseñamos, se sientan a la mesa familiar y entonces pues les preparamos algo rico que nos gusta a todos, les empezamos a hablar de los sabores, les empezamos a dar probaditas a los bebés, a las niñas chiquitos, de todo lo que nos gusta y de por supuesto todo lo que es la dieta familiar, te has puesto a pensar cuál es la dieta familiar, qué comen en tu casa, cuando les da sed, qué toman en tu casa, porque todo eso es costumbre, nos fuimos acostumbrando y por eso también cuando crecemos, cuando somos hijos pequeños, pues nos comemos lo que nos dan, ya después empezamos a elegir, es más, empezamos desde pequeños a decir no, a mí no me gusta eso, no, a mí quítame el queso y la crema, no, a mí no me des, a mí me gusta así, con sal, ponle chile, tus hijos comen todos los alimentos que tú les pones en sus platillos o son selectivos, si te dicen lo que quieren comer o la cantidad que quieren comer, hay muchos niños que comen poquito y que, ah, cómo insistimos las mamás en que coma más y coma más y coma más, porque acuérdense también que nosotros, sobre todo mujeres en casa, abuelas, mamás, pues nos sentimos muy bien cuando nuestro esfuerzo de haber preparado algo, pues gusta a los otros y entonces pues insistimos en que se lo coman y se lo coman bien, como si nuestro amor estuviera ahí en ese plato o en esa cantidad de comida que se comen, por eso en Club de Mamás insistimos y todos los lunes tenemos nutrición, así que la clase de hoy, ya llegaron nuestras maestras, Selene Ríos y Adriana Morales, licenciadas en nutrición, educadoras, en diabetes, nos acompañarán el día de hoy, así que bienvenidas a todas las... Ay, parece que tuvimos aquí un marciano que quería entrar a la cabina también, alguien del más allá, es que esta semana, esta semana es de muertos y de calaveritas y de espantos y de niños que se disfrazan, algunos irán a pedir su calaverita o Halloween, por eso vamos a hablar de los dulces, ¿sabes qué? Vamos a hablar del consumo de azúcar con nuestras invitadas el día de hoy, yo te decía que bienvenidas tus preguntas, tus mensajes, llámanos a cabinas, si traes alguna duda, si quieres preguntar, pues no te esperes, tenemos maestras en casa, 3122-1190 es una de nuestras líneas telefónicas, estará Valeria Valdés durante el programa contestando a estas llamadas que lleguen, 3122-1190, ya tenemos WhatsApp, seguimos sin WhatsApp, así que nada más por teléfonos como este, el número 3647-1883, recibimos inbox y todos los mensajes que tú desees enviarnos por el Facebook de Club de Mamás y comenzamos el programa, bienvenidas Adriana y Selene, ¿cómo están? Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. De la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Así es. Y bueno, son educadoras, así que estamos listas, somos sus alumnas el día de hoy, papás, abuelos, mamás que estamos escuchando, dulces y niños siempre se ha asociado, ¿no? Sí. Golosinas y niños, yo todavía veo como en los consultorios de algunos pediatras, no de todos, a algunos me ha tocado ver que todavía tienen su bote de paletas y que al niño le dan una paleta porque se portó bien o para que se porte bien, y yo nomás lo veo y le digo, doctor, doctor, ya no le sé dulces a los niños. A ver, ¿qué hemos aprendido del consumo del azúcar, no solo en niños, sino en adultos, en los últimos 20 años? Bueno, básicamente la tendencia que se tiene es eso, o sea, primero estamos acostumbrados tanto mamás como papás o familiares a hacer la comida como un premio de recompensa, pues, y no nada más en los dulces, sino en muchas cosas, ¿no? Es de pórtate bien y te llevo a la tienda a comprar algo que tú quieras. Por lo general son dulces, pues, pero sí hay que hacernos conscientes de que esta situación no es la más correcta porque estás asociando también una emoción, ligando una emoción y un sentimiento con el alimento. Entonces, ahorita ya cada vez hay más estudios en donde relacionan mucho las emociones con los alimentos y el por qué es tan complejo dejar de comer cierta comida, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la, yo me pongo a pensar en mi vida, la sopa de mamá, esa que es rica, que huele sabroso, ¿no? Es como, la quiero comer porque me trae recuerdos de mamá, ¿no? De cuando era la infancia, la, la, la. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo jugamos con esta, la emoción la ligamos a un alimento. Entonces, en la cuestión de los niños, pues, sí, el consumo de azúcares siempre se ha asociado, ¿no? Es como, ay, para que el niño esté contento vamos a regalarle dulces, ¿no? En las fiestas infantiles, pues, se da pastel y dulces. Yo creo que lo importante no es tanto satanizar algún alimento. Nosotros en la asociación es lo que decimos, no es como ni satanizar un alimento, ni hacer otro alimento, el milagroso o el perfecto de la vida, sino más bien el equilibrio en las cantidades, el equilibrio en la cuestión del consumo es lo ideal. Obviamente, a un niño, pues, no le vas a poder quitar los dulces. Nosotros tenemos niños con diabetes y claro que la primera idea que se les viene a los papás es de jamás en la vida va a poder comer dulces, jamás va a poder comer pastel. Claro que lo puede hacer, nada más hay que checar los niveles de glucosa, hay que corregirlos si es posible con la insulina, hacer su conteo y hacer un ajuste. A veces ni es necesario porque como andan en el brincolín, andan jugando, pues, automáticamente el desgaste de este azúcar, pues, se va ahí, ¿no? A veces hasta andan bajitos, ¿no? Pero en la cuestión de los niños que no viven con diabetes, yo creo que no es como asustarnos y decir, ay, no vas a comer ya dulces jamás o prohibirles. También son niños, también tienen que disfrutar, más bien es la cuestión del equilibrio, ¿no? Sí, que tanta cantidad le vas a dar a tu hijo o le vas a permitir que coma y que también vaya acompañado de ejercicio, ¿no? Es importante que haya actividad física. A lo mejor antes nosotros salíamos a la calle a jugar y no nada más era estar frente a la televisión o frente a la tablet o frente al celular, ¿no? Y esa es la gran diferencia de a lo mejor de un niño de antes al de ahorita, que ahorita a lo mejor es el dulce, pero llega a su casa y no hace actividad. Entonces, es ahí en donde un exceso de azúcares y de carbohidratos, pues, genera obesidad y eso a su vez trae consecuencias. Entonces, no es en sí el alimento, sino es un conjunto de cosas. O sea, yo digo, ahorita que es este tiempo de las tradiciones, del pan dulce, del pan de muerto, etc., es delicioso. No tenemos por qué, como mexicanos son nuestras costumbres y no tenemos por qué limitar esa de no vivirlo, sino más bien es disfrutarlo, ¿no? Ver la porción indicada, convivir y que cuidemos mucho esa... Yo estoy muy ligada con esto de la emoción con el alimento, ¿no? Bueno, disfrutarlo y sin culpa. Obviamente hay que medirse, hay que preguntarle al nutriólogo si es que tienen su nutriólogo. Si vives con diabetes también, oye, ¿sabes qué? Voy a tener una reunión y quiero comer un pedacito de pan de dulce, de pan de muerto, etc., y ya se puede hacer el ajuste. Bien. Hay mucho que aprender porque lo puso muy fácil. Nos lo platicó bonito. Sí. Empezando. ¿Selene? Adriana. Ah, Selene, me gustaría que nos pudieras ubicar en esta tradición de comer dulces que hemos visto, pues bueno, eso asociada a las fiestas, a las reuniones, pero bueno, pues nos gusta la fiesta y la reunión a cada rato, ¿verdad? Sí. Y el pretexto de una reunión siempre es, ¿qué vamos a servir de comer, no? A veces pensamos, bueno, es que no hay nada dulce y resulta que hay muchos alimentos que consumimos en la comida, cena o desayuno que contienen grandes dosis de azúcar, ahora más aquellos alimentos procesados. Nos platicas de ellos después de la pausa comercial. Sí. De cómo ser más conscientes de las compras que hacemos. Puede ser que no compre yo kilos de azúcar y entonces por eso piense que pues no, en efecto no estoy consumiendo azúcar, pero hay muchos otros grupos de alimentos que lo contienen o que se convierten en azúcares en nuestro cuerpo y me encantaría que nos pudieras platicar. Vamos a estar en vivo transmitiendo para ustedes aquí por el Facebook de Club de Mamás, Belén Navarro, qué bueno que ya le pusiste like. ¿Quiénes más van a estar ahí viéndonos en esta camarita de lo que sucede y ocurre aquí en Radio Mujer? Entren a su Facebook de Club de Mamás y mientras vamos unos comerciales aquí en la radio, estamos por Radio Mujer en este lunes, iniciando la semana. Audaz y cautivadora, Radio Mujer eres tú. Visita nuestra página radiomujer.com.mx Me dijeron que no porque puede ser como un carbohidrato que es muy dulce y que entonces me va a subir al azúcar. Hay que tener ahí cuidado porque el arroz no deja de ser un cereal, el cereal se convierte en glucosa, se convierte en azúcar, entonces también podemos comer de todo pero adecuarlo a las porciones. O sea, el arroz, la avena. Las tortillas, la avena. El maíz, todo se convierte. El bolillo, ajá, el pan. El pan tan rico. Sí. Esos bolillos de la torta, todos esos se convierten en azúcar. Así es, así es. Aunque sea bolillo salado. Así es, sí, o sea, tenemos que tener la, pues primero saber las cosas, ¿no? Así, todo esto, el grupo de carbohidratos que va siendo parte fundamental también para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Hay que checar la calidad de los carbohidratos. Obviamente, a veces las personas nos vamos con la idea de no voy a comer tortilla cuando en realidad se requiere la tortilla, se requiere el arroz, se requiere la pasta. No es, es la calidad del carbohidrato. No es lo mismo que te comas un pedazo de bolillo a que te comas un pedazo de pan dulce, ¿estás de acuerdo? Entonces. A ver, ¿por qué no es lo mismo? Si uno piensa, pues es lo mismo, el tamaño es igual. Sí, pero vamos viendo la, el proceso de industrialización, por ejemplo, la, la grasa con la que se está preparando, el azúcar añadido. Yo creo que es eso, yo creo que es eso, no tenemos ni la menor idea, a menos de que hayas trabajado en una panificadora o en una panadería, no tiene uno ni la menor idea, bueno, cuando horneas en tu casa te das cuenta de. De que le pones. Exacto, y es en donde dices, una cuchara, una taza de azúcar, una taza de aceite, ¡ay, qué barbaridad! Pero bueno, cuando no tienes idea, estás hablando de materiales, de materias primas que se utilizan para la elaboración del pan, por ejemplo, Adriana. Así es. ¿Es mucha la grasa que tiene el pan dulce? Sí, o sea, se utiliza a veces margarina, se utiliza mantequilla, a veces ni siquiera son mantequilla ni margarina, sino, no sé, sustitutos o saborizantes, no sé. O sea, grasas vegetales. Sí, podría ser, exactamente, grasas trans, que al final de cuentas son las que cuando se consume muy seguido, muy recurrente, nos traen consecuencias. O sea, insisto, no es satanizar a los alimentos, obviamente hay que consumir alimentos saludables, frutas, verduras, etcétera, pero pues sí, que sea de vez en cuando, puede darse ese gusto a la persona. Nada más hay que ser conscientes de lo que nos estamos comiendo y la cantidad que estamos comiendo. Bueno, lo que pasa es que nos gusta darle gusto al gusto a cada rato que nos da gusto. O sea, esto puede ser que cada día te comes un pan dulce. Así es. ¿Qué sucede si cada día te comes un pan dulce? Hay que ver también la actividad física, porque a la larga, si vivimos una vida sedentaria, estar sentados del carro a la casa y de la casa al carro, no estamos gastando esas calorías que estamos ingiriendo. Entonces, ahí nos rebasa lo que ingerimos contra lo que estamos gastando. En los niños es igual. Ahorita, desgraciadamente, estamos viviendo una etapa en que ellos se la pasan jugando en la computadora, en la tableta o en el celular, en lugar de salir al parque a pasear a la mascota, jugar con sus hermanos o simplemente andar en bicicleta. Entonces, a veces también no es el alimento, es la cantidad del alimento que están comiendo. Y también, si va a ser un pan diario, pues a fin de mes vamos a estar todos con sobrepeso. Hay que darle su porción de pan, porque no es lo mismo una pieza de pan pequeña que una concha o un pan grande. O sea, todo va adecuado a la porción, la estatura del niño, su actividad física, para que sea lo ideal para él. O sea, y no creo que sea saludable que sea siempre o diario, ¿no? Es que... Ese es el punto. Yo sé que a lo mejor es parte de nuestra costumbre en casa, puede ser, porque yo conozco gente, en mi familia también es así, mi abuelita era acostumbrarnos que en la noche era pan y leche, ¿no? Pero sí es como ir viendo qué es lo mejor para ti. O sea, ya no es lo mismo los años de ahorita a los años de atrás, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué es lo que ustedes saben que el resto de la población seguimos diciendo? Pues es que siempre ha sido así en mi familia, ¿por qué ahora tengo que dejar de hacerlo? Así es. Simplemente el hecho de que el consumo de los alimentos ya no es el mismo. Antes era más frutas, verduras, cereales, por ejemplo, tortilla, eran más sencillos. Ahora ya tenemos a la mano productos industrializados, el pan dulce, no sé, o sea, como que hay cada vez más alimentos más calóricos. O sea, en pequeña cantidad, muchísimas calorías. Aparte como que era un poco más que hacer a la preparación, era diferente. Ahorita vienen incluidos tantos aditivos, tantas cosas que le van añadiendo, que eso es lo que comete el exceso de calorías, se convierte en exceso de calorías. Y vámonos con algo tan sencillo como son los refrescos. Simplemente el refresco en casa ya se volvió parte del día a día, ¿no? Deja tú el pan dulce y el refresco no son más que calorías vacías. Estás en un vaso, en una taza, estás adquiriendo calorías que son vacías. Al final de cuentas no se desgastan, no se gastan. Acuérdense que la obesidad y el sobrepeso es un desajuste entre lo que estamos consumiendo con lo que estamos gastando. Si tú quieres estar en un peso saludable, es que hay que gastar las calorías que se están consumiendo. Es como un coche, tú le pones gasolina y no sé, 200 pesos de gasolina, pero estás gastando solamente 100, pues le van a quedar 100. Y si al día siguiente le pones otros 200 y gastas 50, pues ya se están acumulando. Entonces es necesario que existe ese equilibrio. Por eso es que los niños hay tanta obesidad y sobrepeso. No hay ese desgaste. Se están consumiendo calorías vacías al principio, vacía lo estamos diciendo, sin ningún nutrimento, sin ninguna vitamina, sin ningún mineral. O sea, el refresco no te aporta nada más que calorías que no gastamos y que al fin de cuentas nos afecta a nuestro cuerpo. Hablando en sí, el pan dulce, galletas dulces, está entrando en nuestro cuerpo, genera un pico de glucosa, se podría decir. Nuestro páncreas tiene que generar un pico, pero de insulina para bajar ese nivel de azúcar en la sangre que está elevado. Y ese es el desgaste que hay, ¿no? Y si desde temprana edad estamos acostumbrados a tener a nuestros hijos con esa alimentación, va a llegar un momento en el que el páncreas se agote y se canse y diga, sabes que ya, ya me cansé, ya no puedo con esto. Entonces es la gran diferencia. Puede aparecer diabetes, así es. Con la cuestión de diabetes tipo 1 es una cuestión diferente. No tiene que ver con hábitos de alimentación. La diabetes tipo 2 ya se está presentando en niños, en adolescentes y sí tiene que ver con hábitos saludables, con ejercicio, con alimentación. O sea, esa es la que sí se puede prevenir. Así es. La diabetes tipo 1 no, es una cuestión autoinmune. Pero en la diabetes tipo 2 se puede prevenir. Y todos estos niños, ahorita que estamos en primeros lugares de obesidad y sobrepeso, en niños y adolescentes, pues la única manera de prevenirlo es esa. Haciendo, rescatando hábitos saludables y haciendo, pues, actividad física. Yo creo que eso es uno de los, pues, puntos clave, ¿no? Gastar toda esa energía que está acumulada, que la tenemos en reserva. Sí, porque con el ejemplo que dabas de la gasolina, yo pensaba, ay, ojalá que yo fuera acumulando gasolina y no me la gastara y ahí, y ahí se fuera haciendo cada vez más como un ahorro. Así es. Pero en realidad en el tema de estas calorías vacías que entran al cuerpo y que no se gastan, están formando grasa. Sí. O sea, es como las ahorramos en nuestro cuerpo, en la masa de grasa. Sí. O sea, engordamos. Así es. ¿También los niños? Sí, también. Ok. Engordamos. Y hay quien dice, bueno, está bien, porque mira, va a ser frío. Y entonces, de una vez voy haciendo mi ahorro. Mi reserva. Mi reserva para que al rato que haga frío, pues, me sirva de abriguito. Pero si solo fuera eso, pues, bueno, qué lindo, ¿no? Pero lo que acabas de mencionar, el funcionamiento del cuerpo. Pues, el organismo tiene una marcha, un ritmo, y estamos interfiriendo en ese ritmo y en ese desempeño sano. Sano. Sí. Del funcionamiento del páncreas, que a veces, pues, no sabemos ni dónde está, ni para qué sirve, ni qué produce. Así es. Ahorita nos mencionaste la insulina, que la produce. El páncreas. Normalmente, o sea, todos producimos. Sí, todos producimos insulina. Todos tenemos insulina. O sea, desgraciadamente, aquí en el país, en México, la insulina está muy satanizada. La gente cree que cuando ya le van a administrar insulina, o a los niños en este caso, es porque ya se van a morir, o porque ya les van a amputar un pie. No. Todos, todos, todos tenemos producción de insulina. Entonces, ese es el mejor tratamiento para una diabetes, la insulina. Porque esto es lo que nos ayuda a regular nuestros niveles de glucosa. Bueno, entonces, hasta aquí van dos puntos que yo les preguntaba al inicio con este tema a Selene Ríos y Adriana Morales, que son nutriólogas, que son educadoras en diabetes, que, ¿qué tanto ha cambiado? Porque creo que es ahí es en donde todavía caemos en la trampa de, ay, bueno, pues, estamos bien. En mi familia no hay, no hay personas con diabetes, ¿no? Una, que mencionabas tú al principio y que tenía que ver, obviamente, con, ya no es lo mismo. O sea, la información ahora que tenemos es diferente. Los hábitos de alimentación han cambiado y por eso también las costumbres familiares, pues, necesitan cambiar, ¿no? Necesitamos poner atención. Me gustaría saber, mamás y papás que les escuchan a nuestras invitadas, que están presentes en la transmisión por Radio Mujer o por el WhatsApp. Están empezando a hacer algunas preguntas y me encanta. Les recuerdo que en cabina recibimos sus llamadas al 3122-1190. Si están en Guadalajara, 3122-1190. O pueden, por supuesto, desde cualquier parte del mundo, aquí por el Face, ponerme su pregunta que ya les estoy leyendo. Y ahí les va, antes de irnos a la pausa comercial, les leo y les comparto, porque además de mandarles felicitaciones, porque resulta que en efecto está muy interesante el tema. Este, pues, bueno, pueden hacer uso de este Facebook para sus comentarios. Dolores dice, gracias, saludos a todos, muy interesante el tema. Saludos, buen tema, Alejandra. Que ya arreglen el WhatsApp, por favor. Sí, bueno, el WhatsApp de hecho sí funciona. Creo que lo que no funcionaba era el teléfono en el que llegan los mensajes aquí en cabina, pero en eso están. Belén, que si hablan de la acantosis, por favor, para concientizar a las mamás del riesgo que tienen los niños a padecer resistencia a la insulina. Saludos a mis colegas. Gracias, Belén, por estarnos escuchando y viendo. Póngale like, compartan esta transmisión, por favor, para que todos se enteren. A ver, ¿qué es esto de la acantosis? La acantosis nigricans es una condición que empiezan a presentar los niños cuando hay resistencia a la insulina. El páncreas empieza a generar tanta, tanta, tanta insulina que se van haciendo unas manchitas alrededor del cuello, que incluso muchas veces al andar en la calle, en un centro comercial o en el camión, vemos a las personas, no nada más niños, con las manchas en el cuello y es eso. Pero parece como mugre, uno piensa, mira, no se lavó bien el cuello, pero resulta que no es eso. Resulta que no es así, ajá. Se empiezan a hacer como unos bordes oscuros o incluso ya en casos muy severos se empiezan a hacer como verruguitas, pero es eso, es la sobreproducción de insulina que está teniendo el cuerpo, que se está manifestando de esa manera. Es cuando debemos de tener cuidado y llevar a los niños con un médico o con un nutriólogo, en este caso, para adecuar su plan de alimentación y este, y volver a tener otro tipo de actividad. Ok, con esto vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en Radio Mujer y continuamos en el Facebook de Club de Mamás. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XC triple B, 10 mil watts de potencia. Si desean participar, preguntar, apuntar y compartir, obviamente, todo lo que estamos aprendiendo, les envío un saludo a todos ustedes que están viéndonos por el Facebook y que además ya le pusieron ahí, me gusta, me encanta, Ivonne, Lupita, Diana, Alejandra, Dolores, Josefina, Alejandra Bernardino, que ya también participó, Wally, María, Clara, Isa, Livier y Belén, que acabamos de leer hace ratito su pregunta. Me encantaría que, por supuesto, esto lo pudiéramos llevar como información a nuestros amigos, a nuestra familia, y entender que todos le estamos entrando. Cuando ahorita decían con los niños y el tratamiento de alguno de ellos que lo requiera, vía nutriólogo o el pediatra, definitivamente no se ponen a dieta a los hijos, a las niñas y a los niños y a los jóvenes. Como tal, así porque nosotros decimos, no, pues es que lo van a tener que poner a dieta, o ahora vas a tener que seguir la dieta. Híjole, quien ha seguido una dieta, o sea, una restricción, sabe lo difícil que es. A veces es un cambio que por sí solo no te va a llevar a cambiar hábitos, te va a hacer sufrir nada más. Sí, el simple hecho de pensar en una restricción o ya no vas a comer esto, genera ansiedad. Ese es un hecho. Genera ansiedad, genera culpa. Porque te lo vas a comer, se te va a antojar y te lo vas a comer. Entonces, hay que trabajar mucho en ese proceso con los, bueno, algunas veces se requiere a lo mejor algo de terapia, pero si no, el nutriólogo tiene que, esa es nuestra chamba, darnos cuenta de cómo podemos ayudar a ese niño, esa niña, ese adolescente, ese joven, con este problema para que pueda adecuarse, para hacer esa transición de una manera menos traumática. Imagínate el hecho de que digas, ah, cómo es, la misma sociedad también te va tachando, ¿no? El que esté gordito o gordita, ya ahorita es más común ver más gorditos que a flaquitos, ¿verdad? Antes era al revés, el gordito era el buleado, ahora los buleados son los flaquitos porque todos están gorditos. Pero, sí ver esa cuestión de, vamos paulatinamente haciendo un ajuste en lo que tú estás haciendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y acuérdense que el niño no vive solo, entonces el niño tiene que también, los papás, incluirse a este plan de alimentación, porque en realidad el niño hace lo que, y come lo que mamá y papá le dan. Entonces, es muy importante esto, a veces piensa, es que yo no sé por qué se come eso. Bueno, si no tuvieras tú en tu alacena, en tu refri, esos alimentos ellos no los consumirían. O es que yo no sé por qué está gordito, si yo nomás le doy dinero. Bueno, entonces no le des dinero. Mamá, papá, levántate temprano, hazle su lonche y mándaselo. Implica un esfuerzo y sacrificio de ambas partes. Entonces, es muy fácil a veces también como papá o mamá deslindarnos, ¿no? Y decir, ah, es que él tiene la culpa. No, 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 él vive contigo, es tu hijo y es una responsabilidad en conjunto. Entonces, es muy importante eso. Y en la asociación lo vemos mucho con los niños, ¿no? El niño tiene diabetes, sí. Los cambios se van a hacer en la casa. Papá, mamá, hermanos entran en todo el paquete. Oye, y en ese paquete familiar, ¿podría haber adultos, o sea, papá o mamá, con diabetes, que no lo saben? Sí, puede ser. De hecho, se nos ha presentado la situación de que insistimos que no está por demás, que ellos también de repente se hagan un monitoreo para ver cómo están. No, pero sí, yo me siento perfectamente bien, yo, o sea, no tengo problema, yo no me siento mal. Y resulta que a los días, a los meses, se checan por algo su glucosa y ahí están, andan altos en glucosa. Por ejemplo, con los niños con diabetes tipo 1, pues obviamente esa no es como hereditaria, ¿no? No es que la mamá va a tener diabetes tipo 1. Pero sí ha pasado que niños con diabetes tipo 1 y sus papás con diabetes tipo 2. O tenemos casos de niños con diabetes tipo 2, que su mamá obviamente tenía diabetes tipo 2. Y la niña sí agarra la onda, es una adolescente de hecho, ella se ha agarrado la onda, está bajando de peso, se pone a hacer actividad física. Y la mamá, no ha cambiado su alimentación, ni ha hecho ejercicio. La mamá sí se preocupa mucho por cuidar a su hija. Pero no a sí misma. Exactamente. Y es una situación ahí muy extraña, pues ya lo tendrán que trabajar ellas en terapia. Pero sí es una cuestión chistosa. O sea, sí, a veces pasa eso. Los papás tienen diabetes y el niño debuta con diabetes. O a veces el niño debuta con diabetes tipo 2 y después a los meses resulta que los papás también tenían diabetes tipo 2. Pues es por lo mismo, de que viven en un entorno familiar, tienen las mismas costumbres, se alimentan de la misma manera, etc. Háblenos un poco de la diabetes y cómo se presenta en los adultos. Porque si hay alguno que ni siquiera ha pasado al médico, dice no sentirse mal, pero que en realidad sí tiene alta su glucosa, ¿qué síntomas son los que aparecen? Por lo general empiezan con cansancio, empiezan con mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de orinar. Pero como ya lo hemos comentado antes, siempre lo justificamos. Ay, tengo mucha hambre porque estoy haciendo demasiada actividad física. Tengo mucha sed, sí, pues porque es lo mismo que me estoy moviendo, pero hago mucho del baño porque estoy tomando mucha agua. Pero ya si nos ponemos a verlo desde otro ángulo y ese cansancio aparte aunado y nos checamos la glucosa regularmente, ya empezamos a ver que hay por ahí algo mal, que nos estamos saliendo de los límites. Entonces, es cuando es conveniente checarnos y de todos modos no está por demás darse un chequeo ocasional para ver cómo andan nuestros rangos. Entonces, sí, es importante observar los síntomas clásicos es que tienen cansancio, que es fuera de lo del trabajo. Pues mucha somnolencia, pues se sienten agotados, cansados, que les da mucha sed, orinan mucho y mucha hambre. Ese es como los síntomas. A veces no es de que todos los síntomas los tengan, sino a lo mejor en algunos casos. Y yo creo que las personas cuando empiezan a presentar esto, claro que ya se sienten raros. Dicen, es que algo me pasa, algo está mal con mi cuerpo. Sí, pero ya ves que somos retebuenos para andar justificado. No, es que bueno, ya, ya, ya no, tengo 15 años, ¿no? Bueno, es que he subido de peso, yo creo que por eso me canso. O sea, podemos achacárselo a mil cosas, ¿no? Así es. Porque además entiendo que habrá quienes bajan muchísimo de peso. Pero hay quienes engordan. Entonces, dicen, no, bueno, con diabetes, ya ves que hasta te miden la cintura. Entonces, los flaquitos dicen, no, yo diabetes no voy a tener. Así es. De hecho, sí, también esa es otra característica, que pierdan peso. Pero cuando ya pierden peso, estamos hablando en una semana, dos semanas, muy drásticamente. Estamos hablando de que ya hay un descontrol en los niveles de glucosa y posiblemente un descontrol en la diabetes. O sea, quiere decir que ya está diabetes presente, ¿no? Lo que podemos hacer es hacernos un monitoreo, un chequeo de glucosa capilar en el dedito. En cualquier momento del día estaría increíble, en vez de ayuno, porque también a veces el ayuno es algo, este, trampocillo ahí. Sí, pero sí, a lo mejor después de consumir alimentos dos horas, vamos, nos checamos nuestro, nos picamos el dedito, ver cómo estamos o hacernos un examen de sangre. Mínimo una vez al año. De hecho, cada año, en noviembre, tenemos campañas de prevención, entonces. ¿Cuál es lo normal o cuáles son los parámetros? Los rangos ideales serían de 70 a 100. De glucosa en ayuno. De glucosa en sangre. Ajá, ajá, o la capilar. Y ya, este, después de haber consumido algún alimento, igual o menor a 140. Pasando dos horas. Pasando dos horas, que no pase de 140. Ajá, o hay alguna, otro parámetro que se llama glucosa casual o glucosa que en cualquier, pues en cualquier momento del día, consumiendo cualquier tipo de alimento, que esté por debajo de 200, eso es lo óptimo. Bueno, ¿qué pasa si no nos cuidamos? ¿Qué pasa si, bueno, me aguanto el cansancio, sigo ahí con el peso, no hago ejercicio, resulta que sí tengo diabetes, ya lo sé, pero pues medio me cuido, cuido a mis hijos, pero yo no me cuido, en fin. Pasan los años, se va adaptando el cuerpo como puede, pero empieza a haber síntomas que ya se convierten en, pues digamos, lo más grave de la diabetes. Sí, es cuando empezamos a manifestar ya complicaciones, pueden ser tanto del riñón, empieza nuestro riñón a presentar ahí algunas alteraciones, podemos llegar incluso a una insuficiencia renal. Es cuando se pueden llegar a presentar amputaciones porque se empieza a perder la sensibilidad, principalmente en las manos y en los pies. Entonces, no tenemos cuidado, este, no, alguna herida que nos ocasionemos o que sin querer nos hayamos golpeado, se pueden necrosar y no nos damos cuenta. Este, empezamos también incluso con neuropatías en el estómago, al sentirnos inflamados, distendidos, con diarreas frecuentes. O sea, a perder la vista, de repente mucha gente incluso ha manifestado que ya cuando reaccionan es porque ya perdieron la vista. Ya son dentro de las complicaciones más, más graves que se van dejando, se van dejando. Muchas veces somos muy dados a decir, no, es que el médico no sabe y es que no, yo no me siento mal, ¿para qué me tomo esto? Pero ya cuando acordamos y ya al cabo del tiempo y que no llevamos un plan de alimentación adecuado, no nos estuvimos monitoreando como era lo ideal y nuestro medicamento no lo estuvimos tomando, es cuando se presentan este tipo de complicaciones. Si ustedes desean hacerles una pregunta a nuestras invitadas, bueno, están preguntando los teléfonos para empezar de la Asociación Mexicana de Diabetes de Jalisco, que es esta asociación civil desde donde hoy, este, vinieron ellas representándoles. ¿Nos dan el teléfono de ustedes para comenzar? Claro, es el 3563-6182, 3563-6182. ¿Y puede uno acudir con ustedes, hacer una cita vía telefónica? Así es, te puedes comunicar, solicitar consulta de nutrición, todos los nutriólogos, el psicólogo también es educador en diabetes, nos pueden apoyar. Hay pláticas educativas cada 15 días para papás de niños con diabetes y para jóvenes también cada 15 días, para los adultos es cada semana, los jueves, en la tarde, entonces, de 4 a 6. Selena es la coordinadora del grupo de adultos, entonces, ahí pueden visitarnos, pueden, en redes sociales también estamos, como Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, nos pueden buscar también por ahí. No ha de ser fácil un adulto enfrentarse a cambios de alimentación, a costumbres, hábitos nuevos como hacer ejercicio, en fin, pero sí se puede. Sí, claro que se puede, y de hecho los adultos siempre son los que nos cuestan más trabajo, porque los niños, como es un estilo de vida que empiezan a ir formándose desde pequeños, ellos es lo más fácil, ellos están acostumbrados. Y es más fácil la adaptación, pero de un adulto cambiar su estilo de vida, su alimentación de años, es muy, muy difícil, pero sí, sí se puede. Tenemos adultos que tienen 20, 30 años con su diabetes y tienen unos niveles óptimos de glucosa mejor que una persona sin esta condición. Así es. Bueno, esos son los casos de los que también hay que hablar. Les invito a hacer sus preguntas aquí directo a nuestros teléfonos de cabina para nuestras invitadas, 36471883. Si quieres preguntarles algo o comentarnos algo, 3122 1190, si te parece más fácil, entra al Facebook de Club de Mamás y ahí también escríbenos tu pregunta, como ya lo hizo Angélica Camacho. Regresamos contigo, ella dice que si pueden hablar algo de la pancreatitis, por favor, y que creo que también anda mala de la glucosa. Regresamos después de la pausa. Bueno, en fin, qué sé yo, capirotada, hora para poner en el altar de muertos, compraremos tamalitos, bueno, bueno, nos encantan muchos de los alimentos que, bueno, tenemos una gastronomía en México maravillosa. Pero, ¿qué hay del consumo de azúcar en los niños? Cuéntenme del día a día. Juguitos que a veces pensamos, bueno, pues este, de que se tome un refresco el niño, pues mejor le compró un juguito. Pero caemos en la cuenta de que vuelve a ser lo mismo. Todos esos juguitos de Tetra Pak por lo regular traen entre 14 y 16 cucharadas de azúcar, siendo que la recomendación serían al día máximo dos cucharadas y otro poquito. ¿Esa es la recomendación de ingesta de azúcar diaria en niños? ¿En niños de qué edades? Estamos hablando de niños desde los dos o tres años hasta los 10 años. ¿Dos cucharadas y media? Al día. Al día. Cucharadas estamos hablando en gramos serían... 37 gramos. 37 gramos, o sea, cucharadas... Y resulta que un juguito de esos chiquitos de cajita... Trae entre 14 y 16 cucharadas. O sea, igual eso lo pueden ustedes verificar al momento de leer la etiqueta, ¿no? Ya ven la recomendación cuál es, bueno, revisen la etiqueta. Hay muchos otros productos para niños, y pongo las comillas porque, bueno, son, este, industria alimenticia que quiere crear productos que los papás compren para los niños, ¿no? Y les pone para niños, ¿no? Yogurts en envases chiquitos, tipo queso suizo, etcétera, esos también tienen azúcar. También tienen azúcar. Y por lo regular también hay que checar las porciones, porque hablamos, no sé, una cucharada por porción, pero resulta que los envases vienen dos o tres porciones. Entonces, ¿cuánta azúcar están consumiendo los niños ahí? Por eso es importante leer la etiqueta. O sea, sí, es importante darnos cuenta de eso. Vemos un envase y decimos, ah, no leemos la etiqueta y pensamos que lo que viene en el envase es todo el paquete, ¿no? Por ejemplo, unas galletas, ¿no? Son ocho galletas y viene la información de una galleta, y tú piensas que es la de las ocho galletas, y no. Entonces tienes que multiplicarlo por las ocho galletas y eso es lo que en realidad te estás consumiendo. Y en una bebida, algunas bebidas sí vienen por envase, pero hay otras que vienen por porción. Tienes que revisar las azúcares que estás consumiendo, los aditivos que estás dándole al niño. O sea, no hay mejor que, puede ser agua simple o, bueno, yo sé que el agua simple a veces es un poco aburrida, ¿verdad? Pero sí tratar de darle, no sé, utilizar, jugar con agua de jamaica. De tamarindo. De tamarindo, o hacer aguas frescas en casa que pueda llevarse el niño, ¿no? O sea, sí vamos a tener que endulzar esas aguas frescas. Claro, sí. Con azúcar, azúcar blanca, refinada. Podría ser, hay que checar la cantidad que le vas a poner. Pero poquito. Así es, o en algunos casos también, si es que el niño, bueno, nuestros niños consumen sustitutos de azúcar. Nuestros niños, ¿te refieres a los niños que ya tienen alguna diabetes? Exacto, con diabetes. Ellos consumen sustitutos de azúcar. Que, bueno, no puedo decir marcas, pero hay algo. ¿Estevia? El stevia, sí estamos, o sea, es un sustituto, pero hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque ya lo venden en sobrecito y hay que ver que sea un, el... La mayor cantidad de stevia, porque muchas veces viene resuelvo. Viene revuelto, perdón. Viene azúcar y viene stevia, 50 y 50. Sí, pero a la etiqueta le ponen nomás stevia y en grandote para que creas que todo esto es la vuelta. Esa es una. Y otra, hay algunos que dicen que con la planta. Así. Ok, no, la planta no deja ser una planta. Entonces, el stevia que te venden ya en sobre, extrajeron la parte necesaria para endulzar, pasarlo a stevia, pues. Sí, porque la planta como tal no deja de tener efectos adversos. Todavía está sometida a investigación y no sabemos qué efectos nos pueda traer a la larga. Entonces, por eso yo digo, hay otros muy, ya con mucha confiabilidad que también dicen, te puede dar cáncer. Bueno, sí, pero si estuvieras consumiendo cantidades industriales todos los días. Pero hay unos muy buenos, ¿no? La parte de la, está la stevia, que hay que buscarlo en sobrecito, no en planta. Están los sobrecitos amarillos. Los amarillos. Eso también podría ser. O hay otros, los azules, unos rositas. O sea, hay que buscar, a lo mejor poner esa combinación. Un niño que no tiene diabetes puede consumir esa mitad de stevia, mitad de azúcar normal. ¿Qué hay, pregunta Mariana, de los dátiles? El otro día platicábamos de otras formas de endulzar, como la fruta seca o las pasitas o todo esto. A ver. Pues, ahí también volvemos a las porciones. Sí se puede, pero con las porciones adecuadas. ¿Cómo sabemos esto? Y yendo con un nutriólogo para saber la cantidad exacta que cada quien necesita. O sea, si endulzas un licuado que te va a dar para un vaso grande. Si lo endulzas con uno o dos dátiles, está bien. Está bien. La cosa es que no le vas a desechar cinco o seis. Sí. O el cuartito. Por ejemplo, a veces también puedes darle un licuado. Está increíble eso del licuado. Y yo en lo particular, si voy a poner la mejor, medio plátano. A veces el plátano ya viene dulce. Y si le pones medio plátano y le pones, no sé, una mitad, una manzana completa, roja. Y ya a lo mejor, ya el sabor, ya te da el sabor dulce. De la misma fruta, la misma fruta tiene fructosa, tiene dulce. Sí. Y ya si le hace falta algo, pues ya le. Lo que sucede es que estamos acostumbrados a ese sabor. Dulce. Súper dulce porque a los polvos de chocolate que ya traen azúcar, todavía le pones azúcar al licuado con leche, que la leche ya en sí también trae azúcar. Exactamente. Entonces es una bomba aquello, sí, y además le agregas un plátano. Sí. Entonces, bueno, con este tema de la fruta también creo que vamos a seguir. Hay algunas preguntas, pero antes de pasar a ello, ¿qué onda con la miel? ¿Qué onda con el azúcar mascabado? Sí. También se tiene ese mito de que no, es que si es azúcar mascabado, mascabado, no te perjudica. Claro que sí, no deja de ser azúcar, a lo mejor nada más lo único que cambia es el proceso, pero es azúcar, la miel también, las cantidades más que nada. Sobre todo nosotros, aunque sean los niños con diabetes, les decimos que nunca lo saquen de su cocina, de su alacena, porque no sabemos cuándo esto los puedan sacar de una hipoglucemia, que es una hipoglucemia, una baja de glucosa, que si no corregimos a tiempo puede ocasionar daños más severos. Entonces, de vez en cuando a lo mejor una cucharadita por ahí no pasa nada, pero sí con ciertas restricciones. O sea, yo vuelvo, insisto, en la cuestión de no satanizar los alimentos. O sea, es un niño, o sea, a un niño también le gusta lo dulce y no tiene por qué ser aburrido a la alimentación, no tiene por qué ser como tediosa a la alimentación, ¿no? O sea, obviamente si tú le vas a poner a su agua azúcar, ah, bueno, en el día trata de darle verduras, trata de darle comida sana para que pueda comerse aunque sea un, pues no sé, en la mañana su licuado con su plátano y su chocomil. O sea, no pasa nada con que en una comida tenga azúcar si en todo el día vas a estar cuidando que no consuma más azúcar. El detalle viene que sea licuado y en la tarde el refresco y en la tarde el panecito y en la tarde las galletas, o sea, ese es como el exceso, ¿no? Hay que, yo digo que el punto aquí es el equilibrio y que a lo mejor sí, vayamos cuidando lo que le vamos dando a nuestros hijos, leer las etiquetas de preferencia, que el consumo de productos etiquetados y enlatados y esas cosas no estuvieran en nuestra alacena, pero sí, pues lo tenemos que consumir por tiempo, lo que sea, bueno, revisa muy bien lo que vas a consumir. Si vas a quererle dar un jugo a tu hijo, revisa cuántos gramos tiene, revisa qué jugo tiene menos azúcar que otro, o si le vas a dar del jugo, bueno, le das la mitad del jugo con la mitad de agua, bueno, ya más o menos vas haciendo, sí sabes, o sea. Sí, pero es como un refresco y aquí nos lo decían una de nuestras radioescuchas y quienes nos ven por el Facebook, es como un refresco, tal cual, entonces como si a un refresco le pusieras agua, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas es refresco. Lupita, vi una información y decía que no era bueno darles tan seguido jugo de naranja o de zanahoria a los niños, ¿qué me podrían decir respecto a esto? Yo supongo que se refiere a los jugos que no son estos de… Sí, sí, industrializados. Industrializados, sino que tú agarras y partes ocho naranjas y le haces un jugo. Sí, o sea, en cuestión con los jugos naturales o los que tú haces en casa, por ejemplo, si tú haces un jugo de naranja, es mejor que se lo consuma la fruta en sí, ¿por qué? Por la fibra, por el… bueno, la vitamina C también hay que tener en cuenta que si haces un jugo se tiene que tomar en automático, si pasa el tiempo se oxida la vitamina C y ya valió. O sea, el jugo es como agua no sirvió. Exactamente. Entonces, por eso se prefiere que mejor sea en vez de jugos de naranja o de zanahoria, bueno, usted no sé por qué digan que esté mal, pero… Pero también puede ser la cantidad, ¿no? Así es. O sea, ¿cuántas zanahorias o cuántas naranjas necesitas para hacer un vasito, ¿sí? De jugo. Y entonces, cuando ustedes hablan de hay que cuidar las porciones, pues, si te vas a aventar ocho naranjas, nada más por el… Por un vaso. Ahí sí es mucho. Así es. Mucha fruta, es mucha azúcar, ¿sí? Nadie nos lo había dicho, o bueno, no, tal vez muchos de ustedes no lo han escuchado. Nosotros aquí en Radio Mujer a cada rato, veinte, veinticuatro años oyendo programas de Radio Mujer, sé que muchas de ustedes son expertas en diabetes. Casi, casi nos dan a nosotros también un diploma de esto. Pero bueno, por eso es que tenemos un compromiso, quienes oímos y vemos este programa, de compartir la información. Marisela pregunta, ¿me podrían orientar en una consulta para que una persona diabética tenga una mejor alimentación? Claro. Sí, repetimos los teléfonos de la asociación. Sí, es 3563-6182. También que vaya Elsa, una persona que toma varios medicamentos para la presión y diabetes, porque trae el apuro de si ya a largo tiempo le causaría daños al riñón. Muy bien, sí, podemos asesorarle y si no, si es necesario, pues decirle de algún médico para que le pueda dar su estudio. Última pregunta, Mónica Espinosa. ¿Por un susto te puede dar diabetes? No, eso es parte de un mito también. Desgraciadamente la diabetes está rodeada de muchos mitos y no es el susto en sí, sino que podemos traer ya anteriormente síntomas. Así que es lo que pasa con el susto, que eso como que detona, pero no es que el susto nos provoque diabetes. Para que no le vayan a echar la culpa al niño y la máscara horrorosa del Halloween. ¡Ay, por tu culpa me dio diabetes! Diabetes. No, no, es porque no se cuidó. Muchas gracias a ustedes por haber venido, Selena Ríos y Adriana Morales. Muchas gracias a ti. Por invitarnos, dame. Ensayaron, ¿verdad? Sí, todas las mañanas estuvimos ensayando. Ellas son educadoras en diabetes, es la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, una asociación civil que también tiene su página en internet, que también tiene sus redes sociales para que les busquen. Muchas, muchas gracias por asistirnos. Toño Orejel estuvo en los controles de audio en este programa, Club de Mamás. También Valeria Valdés en los teléfonos con sus llamadas y esperemos que muy pronto ocurren ya el WhatsApp de cabina. Este, Karen Escamilla en la producción de este programa y Abraham Mendoza en las cámaras, muy guapos ellos, que saludan a la cámara de esta transmisión en vivo que ahora se portó muy bien el Facebook con nosotros. ¡Qué bárbaros! Y en Club de Mamás, pues se queda grabado el programa para que ustedes lo compartan. Yo soy Claudia Caballero, me encantaría escucharles mañana en punto de las 11 de la mañana, si me lo permiten, aquí en este programa que estaremos con un tema. ¡Ay, mañana vienen cuentacuentos! Mañana ya vamos a empezar a contar cuentos de terror. Y es para niños y niñas y grandotes y abuelos, ojalá que nos puedan acompañar. Ahorita les voy a dar, de hecho, una invitación a los que quieran saber más, métanse al Facebook de Club de Mamás y también al Facebook de Narradores Eco para que se enteren de una contada que va a haber este miércoles. Muchas gracias, hasta mañana.